De mis epigramas llamados Epigramagia, Hyde. No te excuses en mí. No soy escudo de nadie. Arráncate la máscara otra vez y reconoce que es tu rostro el que ellos ven en los espejos, que es tu mano al bastón la que arranca la niebla, los quejidos de un niño. Desmaquillate, Henry. Inventaste tan solo placebo, agua con sal, que ahora escuece aunque fue dulce. De las mentes que somos, en el cuerpo que es nuestro, reconócelo al fin. Yo soy el más sincero.